Bueno, hoy tuvimos un acontecimiento en el cual vemos un vecino de esta ciudad de Saladillo en el campo, en la zona de campo, sufrieron un robo calificado. Inmediatamente, cuando pudieron, habían sido privados de la libertad y habían sido atados, pero cuando logran soltarse, llaman inmediatamente a emergencias y nosotros raudamente comunicamos personal policial, el gabinete de prevención, para hacer la contención y para hacer la investigación en forma rápida. No obstante eso, comunicar al CPR de Saladillo, que corresponde de la jurisdicción, llevar adelante en estos casos. Pero bueno, fuimos inmediatamente nosotros, al lugar del hecho, a los fines de dar una respuesta inmediata y asistir a las personas que habían sido víctimas de este violento delito, que sabemos que es traumático, y no podíamos perder tiempo. Así que inmediatamente hicimos el alerta, el alerta cerrojo de toda la jurisdicción, y comisionamos personal que salió rápidamente también del gabinete a ver si podían ubicar, de acuerdo a las descripciones que nos habían dado de los imputados y del vehículo que habían intervenido, y es por ello que Lobos logra interceptarlo e inmediatamente llevar al personal nuestro en apoyo. ¿Se intercepta en la ruta 205? Sí, en la ruta 205.